Señoras y señores, el programa se va a calentar porque llega el papá de Mari Pili, se terminó la Casa de los Famosos, anunciaron la Casa de los Famosos All Star para el año que viene en Telemundo y ya empieza a calentarse la Casa de los Famosos México, México por Televisa ya viene fuerte. En minutos, detalles de esa final caliente ayer, Lupillo tercer lugar. Señores, señores, en minutos va a hablar el papá de Mari Pili, pero yo creo, Elisa, que Mari Pili tuvo un apoyo popular increíble. Puerto Rico, Nueva York y Orlando arrasaron en votos, no paraban de votar. Yo no sé si los fans de Lupillo votaron tanto y la realidad que no da, es ni tan asario. El jueves llega Mari Pili a Puerto Rico y eso se va a caer. Vamos a una entrevista. Vamos a música de tensión porque no cualquiera tiene esta entrevista. A partir de este momento, mi querido Jager, empiezan las bombas. ¿Para qué? Para que ustedes en casa vayan compartiendo. ¿Qué tenemos, mi querido? Miren, primeramente porque Telemundo no lo iba a dejar dar una entrevista a Chismeno Life porque lo van a pasear hoy por todos los programas de Telemundo nada más y no quieren que hable el papá de Mari Pili con ningún medio que no sea Telemundo. Pero le hicimos la cama ayer a mi amigo Héctor, que lo quiero mucho, lo conozco mucho y es muy jodedor. Le hicimos una trampita y lo grabamos anoche con Jager. Así que, señores, señores, aquí lo tiene el papá de Mari Pili. Primera entrevista del día que da para México y Estados Unidos. Héctor Rivera Torres. Aquí está quien creó al huracán Boricua. Don Héctor. Muñeco, muñeco bello, ¿cómo tú estás? Estaba dando una vuelta por ahí, por los alrededores, a ver cómo estaba el ambiente. Bueno, contame cómo está Puerto Rico. Es impresionante. No, muchachos, esto se paralizó desde esquina a esquina. ¿Qué? Esto ha sido una cosa increíble. Estoy aquí, todo, 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 todo el mundo, todo Puerto Rico hoy estaba, no estaba viendo otra cosa que no fuera la casa de los famosos. Tú sabes que aquí en Puerto Rico todas las salas de cine de Puerto Rico abrieron para transmitir la casa de los famosos de gratis. Es algo impresionante. Yo nunca vi algo igual. Héctor, o sea, qué emoción, ¿no? Y que tu hija provoque esto en la isla, un verdadero huracán positivo, ¿no? Y toda Latinoamérica y Miami hablando, Estados Unidos, Nueva York. Es una cosa increíble. Oye, Héctor, contame, ¿qué significa para vos, Maripili? ¿Qué te puedo decir? Ese angelito ha sido lo más grande que papá Dios a mí me ha dado. Ese ha sido mi aliada, mi confidente siempre, mi apoyo en mis momentos más difíciles. Quería estar en la guancha que se iba a celebrar acá porque la alcaldesa de Ponce tenía preparado el espacio, pero no pude llegar allá. Me quedé aquí en la casa y ahora fue que vine a salir a la calle para ver cómo estaba el ambiente por ahí. Maripili quedó sin mamá temprana edad y la verdad que tú has sido papá mamá, así que nada, la criaste buena chica y trabajadora. Tú has sido, tú has sido, tú fuiste testigo por mucho tiempo de eso porque nos une a una muy bonita amistad. Sabes que yo te quiero mucho, la hemos compartido y sabes que te quiero un montón. Puerto Rico paralizado hoy, mañana y ¿cómo va a ser el recibimiento? ¿Te dijeron algo como la van a recibir en Puerto Rico? Sí, el jueves creo que ella llega a las 4 de la tarde al aeropuerto y tienen todo un acontecimiento de una caravana y van a subir guagua de casi todos los municipios a recibirla al aeropuerto y de ahí tienen una caravana que parte del aeropuerto y va a culminar allí en el distrito Timovi. Unió a un pueblo en estos cuatro meses porque la gente no llegaba del trabajo y no hacía nada. Lo que hacía era que se quedaban en su casa, unió a la familia porque todo el mundo se quedaba en su casa viendo el programa y cuando se acababa el programa se quedaban conectados al 724 porque había gente que yo lo veía en la calle y me decían no, si yo estoy pegado 724 al programa viendo a tu hija. ¿A quién, para terminar, a quién odiaste que dijiste no le hagas a mi hijita esto? ¿Quién fue la archienemiga o el archienemigo de tu hija? Pues mira, de verdad, de verdad que yo todo esto lo vi como una competencia, sí, hubieron cositas que a uno le molestaron pero de verdad te digo que en cuestión de guardarle rencor a ninguno de ellos ni haberme molestado con ninguno de ellos, no. Acuérdate que esa esencia que tiene Maripili de molestarse con la gente hoy y mañana pedir perdón y disculparse y perdonarlo, pues eso también lo aprendió de mí. ¿Y cuando la critican, qué es decir, cuando la critican a tu hija, su forma de ser, su forma de vivir, ¿qué te pasa a ti? De verdad, de verdad te digo que no lo toma mal, sí, uno en el momento se siente pero uno está consciente de la clase de personas que ella es y pueden decir muchas cosas pero ella siempre ha sido muy frontal. ¡Esa! Señor Héctor Rivera, gracias Héctor, te quiero, un abrazo grande, saludo ahí a la familia y a los puertorriqueños que son una gente extraordinaria, la verdad, son lo máximo, así que les mando un beso grande. Gracias, Adiós, sabes que te quiero un montón. ¡Vamos, papá! Te voy a visitar, ¿eh? Bueno, qué padre, ¿no? Que tienes amistad con el señor y que logramos esta exclusiva, comadre. Sí, porque Telemundo lo tiene agarrado y le tiene prohibido hablar a otros medios, menos a Chimino Light. No, pero el señor es amigo, no puede. Claro, y está bien, te voy a decir por qué, Javi, porque digo Maripili, que diga. Telemundo vienen trabajando, están haciendo su inversión. No, son sus talentos ahora. Van a conseguir que, pues primero las entrevistas sean con ellos, tienen la razón, pero Chismino Light siempre sabe por dónde meterse y gracias a esta amistad que tú tienes con Héctor, es como logramos. Mira, la verdad, todos los que conocemos a Maripili nos da un poquito de... La vemos... A ver, su madre murió en un accidente de auto, cruzó la calle y la atropelló en auto. ¿Y dónde fue eso? En Puerto Rico. Desde ahí Maripili para mí me dio ternura, no sé, cuando alguien pierde una madre así tan joven. Y ella ha sido muy buena madre. ¿Era chiquita cuando pasó eso? No, pero adolescente y sí le afectó porque fue un accidente horrible. Bueno, cualquier accidente es horrible, pero digamos que murió cruzando la calle, eso. Qué fuerte. Y yo les quiero decir algo. Y su papá la cuidó mucho y le enseñó a hacer fitness y es por eso que el papá es entrenador y Maripili ama hacer workout, que es horrible estar todo el tiempo haciendo gimnasia. Es nada más. Mira, yo quiero comentar algo que me parece que fue una lección y una lección de la que podemos aprender. ¿Por qué? Porque estamos en un momento crucial, no solamente aquí en México, también en Estados Unidos que vienen las elecciones. Ustedes saben que nosotros no tomamos partido en estos asuntos, pero lo que nos mostró Puerto Rico, que son tan poquitos puertorriqueños en comparación con los que hay en el resto del país, o cuando menos, fíjense, nada más, nada más de comunidad que viven en Los Ángeles, nada más, de gente de Guadalajara, nada más. Son más de tres millones de personas. Pero son unidos. Los puertoricanos son muy unidos. Imagínense ustedes, comadres, todavía no pasa en eso, estamos hablando de otra cosa, por favor, cabina. Imagínense ustedes, comadres, que ahora que vienen las elecciones aquí en México, que vienen las elecciones en Estados Unidos. A ver si nos unimos. Esta comunidad tan fuerte que somos más. Los mexicanos, los latinos, todos juntos, fuéramos todos a votar porque somos la mayoría, pero no acostumbramos votar. Sobre todo en Estados Unidos, Elisa, los latinos que pueden votar, no te hablo de los indocumentados, hay muchos latinos que pueden votar porque ya es ciudadano y que ya nació en Estados Unidos porque sus padres son mexicanos o centroamericanos y no van a votar porque dice mi voto no cuenta o yo no voy a cambiar el destino de este país. Si el voto latino, si nosotros todos los latinos que podemos votar, votáramos, Estados Unidos sería diferente el voto. Exactamente, porque ya estamos en un tiempo, comadres, antes era muy marcado o eres republicano o eres demócrata en el caso de Estados Unidos. Ahora tienes que ver qué es lo que está siguiendo cada candidato. Que ya no son ni tan demócrata ni tan republicano. Exactamente, ha habido muchos cambios y ahora que también en México viene el momento de que se tomen decisiones, nos mostró esta pequeña isla del encanto, mi hermoso Puerto Rico, la fuerza que da cuando se unen, cuando empiezan a apoyar a su gente. Si nosotros en Estados Unidos y aquí en México también nos uniéramos y si tú no puedes votar en el caso de Estados Unidos porque no tengas papeles, pero si conoces al sobrino, al hijo que puede votar, a ver mamacita, papacito, vaya usted a votar. Vamos a unirnos porque es el momento. Vamos lograr que las cosas sean diferentes en México y en Estados Unidos. Bueno, la gente votó por Mari Pili. Muchos dicen que hay fraude. No lo sabemos, no lo vamos a comprobar nunca. La realidad es que el puertorriqueño vota. Eso no hay forma de discutirlo y hay muchos puertorriqueños en Orlando y Nueva York, nosotros en la isla. Así que, señores, Mari Pili así festejó el triunfo. Vamos a ver momentos donde Mari Pili gana en la Casa de los Famosos. Ahí estaba con Rome. No usó el vestido que yo les dije, Lisa. ¿Por qué? Porque es del mismo diseñador, pero tenía tres opciones. A mí no me gustó el vestido de Mari Pili porque estaba entre que parecía unos flecos de cotillón y Mari Pili ha tenido vestidos mucho más bonitos. El verde que le mostré ayer de mismo, Carlos Alberto, no fue el mejor vestido para mí, pero bueno, igual estaba divina. Era Mari Pili siendo Mari Pili, ¿no? Sí, media desnuda. Bueno, la realidad es que para que terminemos con esto y la reacción del público fue así en Puerto Rico, para que vean. Se unieron en todos los cines a ver las pantallas gigantes. Estaba todo el mundo en la calle, hubo festejo popular y hasta el jueves va a haber festejos. El jueves llega Mari Pili a las 4 y la va a recibir todo el mundo en el aeropuerto Muñoz. Así que bueno, ahí tenemos que pasar. Fíjense, comadritas, lo que nos está escribiendo aquí. Si tú nos estás viendo a través de Roku en cualquier parte del mundo, te mandamos un beso. Pero si lo estás haciendo aquí completamente en vivo, al igual que en Roku, en nuestra plataforma de YouTube, Chismenolite, nos puedes escribir. Y mira lo que nos acaba de poner Karen Bros, mi querido Javier. Dice, hola Elisa y Javier, un orgullo que estén en mi ciudad. Bienvenidos y nos manda muchísimos corazones. Te queremos, corazón mío. Voy a compartir, voy a dar dos mensajes más y luego tú das tres, ¿te parece? Bueno, aquí está Little Kitty que dice, aquí haciendo coraje con el papagüero Gaby Génesis porque le cantó a Mari Pili y le ganara al tío Lupe. Al tío Lupe. Bueno, Araceli López acaba de decir, esa vieja, no sé a quién se refiere, si a mí o a quién, insultó la cultura mexicana. Solo porque Lupillo habla como mexicano, ella le dijo pandillero y ella nadie le dijo a ella que era famosa por las peleas con sus maridos y que les quitó plata. Hablando de eso, encontré un audio, música de tensión, encontré un audio de Mariela Sánchez, de Argentina, que salía con Cristian Castro, hablando mal de los mexicanos. Y a ver si Mayra lo mandas al teléfono de mañana, bueno, que no nos roben mañana, 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 mañana. No, 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 porque si ya lo mandaron también a otros medios, vamos a ponerlo el día de hoy. Es cortito, Mayrita, Jerry, asegúrate que nos lo manden a mi teléfono, Jerry, ese audio, por favor, para que se los demos en un ratito a conocer. También, mi querido Javier, ¿qué más? Carol sí dice, a ver, el primer problema que tuvo Lupillo es que Maripilli quería con él y él no quería. Es verdad que Lupillo rechazó a Maripilli y Maripilli iba directo a Lupillo porque Maripilli es así, muy honesta. Lupillo tenía todo para ganar, pero su faceta de Don Juan, dice Iricnet, y su ego no le favoreció, tenía todo para el primer lugar. Mucha gente dice que a lo último, algunos dicen, Diamela dice, Goripilli, qué malo, o sea, no sean malos, señores. Rome ganador, mucha gente enojada porque no ganó Rome, así que bueno, que hay que ir a votar a los consulados, también dice mucha gente. Bueno, señores, vamos con todo. Ahora voy a saludar a otras comaditas, ¿verdad, Chance? Sí, ya está el audio de la, ¿ponemos? Bueno, pero espérate, porque hay que presentarlo con música de atención, primero con Fátima. Vamos con Fátima. Tenemos otro audio, espérame, Pacito. Tenemos otro audio, comadritas, como lo acaba de comentar mi compañerito de pupitre, para que vayan pasando la voz. Mariela Sánchez, la novia de Cristian, habla mal de los mexicanos, en minutos, ¿eh? Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que suscríbete, caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete, ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.